Miren, miren esto, dale, así es como se come el pudín señora vaca, a ver mientras tanto a ver el Santi, a ver Santi, oye que rico, no? Oye que rico, oye si que rico, oye a ver Pedro, tu opinión, mi opinión es que todos son unos bongos de retrasado de metales, Lourdes tu opinión, Santi tu opinión, soy cara y muy rico, bien aguante el Paco, oye si, que rico, ¿Tu opinión?